Música Palabras falsas en este interior, tu palabra es fuerza redentora del amor Llega hacia mi como una explosión, que retoma al centro de mi pobre corazón Toda la verdad, todo su perdón, todo su mensaje Domingo 32 del tiempo ordinario, del Evangelio según San Marcos capítulo 12 versículo del 38 al 44 En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía Cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos Esto recibirán un castigo muy riguroso En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo Mirando como la gente echaba ahí sus monedas, muchos ricos daban en abundancia En eso se acerca una viuda pobre y echó dos moneditas de poco valor Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo Yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos Porque los demás han echado lo que les sobraba Pero esta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir En el texto evangélico nos sitúa en el templo de Jerusalén Piedra fundamental de la religión israelita San Marco nos hace saber que Jesús después de responder la pregunta sobre el mandamiento principal Después dice nadie más se atrevió ya a hacerle más preguntas Ahora Jesús retoma su enseñanza Antes del discurso escatológico quiere dejar una última instrucción Jesús recomienda cuidarse primero de los escribas La razón es sencilla y tienen un gran amor por las apariencias Pero tal vez no se refiere tanto a la soberbia o el orgullo de aquellos hombres sino a la institución A hombres así, revestidos de tal dignidad y autoridad No había más remedio que someterse Por eso ellos tenían que aparecer revestidos de dignidad Ocupar los primeros puestos, recibir las mayores reverencias Cuando una institución religiosa se organiza de esta manera Los que pertenecen al grupo de los privilegiados de arriba Sacerdotes, escribas, oriseos Inhabitablemente se consideran no solo con el derecho Sino con la obligación de mantener las normas Los ritos y las dignidades que les corresponde Los escribas para ganarse la confianza de las viudas Simulaban ser muy piadosos y cumplidores de la ley Pero utilizaban sus conocimientos y la supuesta piedad Para abusar de ellas Engañándolas y quitarles lo poco que tenían Jesús desenmascaró la mentira y el engaño Que escondía detrás de su piedad socarrona Invitó a toda la gente a tener cuidado y a no dejarse engañar Jesús denuncia la opresión instrumentalizada de los débiles Por motivos religiosos, diciendo claramente que Dios está al lado de los últimos Hoy podríamos decir lo mismo de tantos ladrones de cuello blanco De muchos profesionales que aprovechan su profesión Y la ignorancia de la gente para engañar Hoy hay mujeres que con su trabajo como madres, abuelas, educadoras, catequistas, ministras, laicos Que con su testimonio de vida, su entrega, su oración, su trabajo anónimo Dan mucho más que muchos notables Ellas ofrecen toda su vida y son pilares en la iglesia y de la sociedad Ellas nos enseñan a vivir el verdadero culto Pues son imagen de Cristo que se ofreció a sí mismo por nosotros Valoremos a quien el único que da es su propia humanidad Su entrega, su propia vida y se entregan de corazón a la causa de Jesús Mientras los maestros de la ley centran su vida en su propio honor Y se aprovechan de él para robarles a los pobres La viuda aún explotada y marginada Entrega todo lo que tiene a Dios como signo de su fe y confianza Este es el culto verdadero al que Jesús invita a sus discípulos Siguiendo a Jesús el cristiano encuentra más alegría en dar que en recibir Ya que la pobreza de corazón lo abre a las riquezas del reino Que el Señor los bendiga Son toda la verdad, todo su perdón, todo su mensaje fue salida del amor Aleluya, aleluya, tu palabra es la verdad, la vida y el amor La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Decida sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti y a toda tu familia Bendiciones